No puede ser... No puede ser, amigo! Amigo... No puede ser... Hay que combinar todas las guerras No puede ser, amigo, esto va a estar de nazi, güey No puede ser todas las guerras Esto va a estar re nazi Todas las guerras hay que combinar, boludo Oh, yo tiene un Aspectro, no lo puse Uff, ahora yo no tengo puesto Che, combinemos toda la R del Esquivo Que todos usemos la R de la misma R Si, estaría bueno, para ver qué onda Mil fortunes contra mil fortunes contra mil fortunes Mil fortunes contra mil fortunes Mil fortunes contra mil fortunes contra mil fortunes Dios mío Contra... Son 10.18.333.889 Contra... Augusto... ¿Cómo se dice? Augusto 31 ¿Por qué se pone coloso con... Con fortunes, a ver? Contra 10.4508 Contra... Público Contra... Releace 10.18 Contra client Contra 95% Contra 47ms Hijo de puta Tengo la puta puta Tengo la puta puta Mierda Bueno, uno es que te va a cambiar no, no pasa La w no se la suba, no No le recomiendo la w Es para andar más rápido Pero para eso comparte las botas Para escapar, digamos pues todo esta de nazi pero hay que encontrar los enemigos juntos por donde va? mierda! matamos a uno, casi matamos a uno ahi esta, la podes agarrar por ahi no, al otro le decía yo se muere dale pelotudo compañero que bueno no jajaja porque si es palma un poquito más vamos a que me dio todo tranqui todo tranqui esta pega feo la pelotuda la garganta la pelotuda lo tengo vamos a culiar necesito matar estos bichos no tengo miedo gozo donde va ¿dónde vas? ¿Dónde está? ¡Puta de puta! ¡Uy! ¡Uy! Necesito a seis segundos, ¿verdad? ¡Puta de puta! Estoy resolviendo aquí. ¡Hey, la tengo niña. ¡Ey yo no veo nada! Hijo de puta La concha a tu madre Corre caliente No tengo ganada, veo Vuelvo al toque, Perry Uy, si la repuso Jajajaja, listo, desenojé Dios me Cuidame todo lo que quiera, wacha Que me hace muy poco daño Hijo de puta No tengo manada, pero me lavanto Es duro Ya, me la puse No la sé, haría una La pucre que La pucre que lo dejé con tan poca vida Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero Me muero Ah, no tiene daño Ahora si No Se va a tener este antes que este Se, se de este mismo No, no Bueno, no, no Eh, voy a seguir haciendo Me ayuda al toque, Perry No te vaya a morir Ahí está, gracias a Dios ¿Se murió? Vuelve Vuelve Vuelva señor, vuelva ¿Y top? ¿Muchaca? Sí, pregúntate Pregúntate pues ¿Cómo va medio? ¿Quién está a media? ¿Sacker? No sé ¿Cómo van las cosas a media? No sé Él ve Se lo to PREMIR Se move ó el PERO 토�oro Se cancelan la受 No me chiquito la suda Dios mío Yo ni me muevo porque no me hace tanto ahí Uh, bien, 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 bien ¿Lo maté? Sí, lo maté Le pegó a la torre Ah, mira las pelotitas esas verdes te dan maná también ¿Sí? Ah, no, no sabía Me quedaba en maná Ya puto Jajaja Comer de ese dato En la banca sin total voy a volver a... ¿Qué? What? Uh, ni lo vi What? Ni lo vi Digo, ¿qué pasó de repente? No lo había visto Eh, no me lo había visto No me lo había visto Sí, por este Sí, por este Yo siempre pico Ah, mal momento para haber usado la F antes A ver Seguirá Casi No hay 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 La D en vez de apretar la E que necesitaba. Chifre, si que me quiera. Ya rompemos acá la torre. Gracias. Gracias. Desempingo. Uy, este puto. Tira la cosa al pedo. Casi acabo boludo. Venga, ayuda un poquito. A limpiar. Voy a bot. Voy a bot porque se va a complicar la cosa por allá. Por lo que estoy viendo. Aunque el chabón puede solo el de allá. Tiene suficiente daño más que el otro. Así que no creo que Eva ya necesita tanto. El pibe. El pibe. Ahí está. Está buscándolo, pero... Uy, ese chon está arrincorado. Esto me da lástima. De ellos no. Pobrecita, mirá. Me murió. Nah, me la robó la otra. A ver. Lo robó la otra. Asco. Pari vos. Veis. Veis. Muy. No lo robó. Lo robó la otra. Lo robó la otra. Lo lo robó la otra. Lo dejo ahí virtiéndose, o no? Ah, me mata, amigo! Uh, me hizo pingo! ¿No creí que me iba a hacer tanto daño? Ahí está, ahora sí Uh, mirá, me puedo comprar esto también No creí que me iba a hacer tanto daño, ahora Ahora sí me la caí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hijo de puta! ¡Uy! Casi que te morí, eh ¡Se repudrió! ¡Uy, sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Uy, 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 uy Todo complicado, eh ¡Para, saca el guarda! ¡Para atrás! ¡Para, saca! ¡Uy! ¡Uf! ¡Uf, rapido! Lo vi justito, por ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Espérame lo que quiera, tratando de hacer daño Yo te hago más daño, mirá ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no! ¡No! ¡Me hace más daño! ¡Nooo! 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 A mojano ¡Ah, Dios mio! ¿Qué tiene el chaval ese? Ahí está, mira Este Sin esto, esto... ¿Tiene menos que yo? Por lo menos... Yo me cumple todo esto, me cumple todo esto... ¿Vamos ahí medio? Hay 3 en medio, le tiramos un... Si tienen ustedes, yo no tengo... Pero... Yo no tengo... 50 amigos, en 50 segundos... Mirá, mirá, mirá... Sí, sí, los veo, los veo, los veo... Vamos a robarle... Vamos, 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 vamos a robarle... Eh, aquí está, acá, acá, ese, 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 dale, ese, dale, ese, dale, ese... Uy, ese no lo vi, amigo... ¿Volvete, boludo? No, 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 son todos esos, boludo... Pero creí que me viban a venir apoyados, boludo, se quedaron todos atrás... No sé quién mata a qué, boludo, son todos mis fortunes, no sé quién mata a qué, boludo... Madre, boludo... No sé quién, si el enemigo está grande, si nosotros intentamos pegar... Ah, medio... No... No... WTF? No... No, 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 no... Bote... Bote, vamos Bote está... Bote está... No hay... Bueno, vos lo ven, hermanos, porque no hay torre... ¿Por eso? así que podremos romper medio y ya tenemos dos menos creo que si porque no vimos ningún mensaje de que fue destino a vos mi sueño igual o boludo si a ver si pega el otro guarda que vienen ahí me estoy mirando a vos ah lo agarro el otro ahí esta me hace pico mira todo lo que todas las multis no entiendo nada no entiendo nada no entiendo nada dale dale 1300 necesito la mala podría comprar el otro de esta o de esta no 137 malo no la huea mala donde vamos al final voy a limpiar un poquito más bot porque agarraron el ojo vamos solo un bot vamos solo un bot y tirarlo todos los bot no lo tiraron atrás no no lo tiró acá atrás mira tienen un trozo no leon en toma otra un Ahí está. No... No lo tendría que haber tirado atrás de la mano ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rabio, Rabio, Rabio! Ahí está, ahora sí. Vamos, ganamos, 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 ganamos. Dios mío.